Cuando pasa por mi lado Yo ni motivo, linda y bonita, ni caprichosa Mira que como bien se va el carnaval, el carnaval Mira que contigo quiero estar en carnaval, en carnaval Le hanudado un pilatito a su pañuelo por ver si vuelvo, por ver si vuelvo Y no sabe que por ella yo me muero Si no la veo, si no la veo Yo sé que aunque ella finja indiferencia, está celosa, la muy mimosa Pero es que no hay derecho ni motivo, linda y bonita, ni caprichosa Mira que como bien se va el carnaval, el carnaval Mira que contigo quiero estar en carnaval, en carnaval Me ha contado un pajarito que te ha visto, llorando sola, llorando sola Y que a veces te sorprende la mañana, acariciando todas mis cosas Yo sé que aunque ella finja indiferencia, está celosa, la muy mimosa Mira que como bien se va el carnaval, el carnaval Mira que contigo quiero estar en carnaval, en carnaval Mira que como bien se va el carnaval, el carnaval Mira que contigo quiero estar en carnaval, en carnaval